Mil gracias Academia por este reconocimiento, por este Grammy soñado, que como decíamos, nunca pensamos que lo íbamos a recibir ya por cómo se habían dado las cosas, pero la verdad que fue una gran sorpresa y estábamos muy agradecidos. Sí, a todos los integrantes de la Academia, muchísimas gracias, nos han hecho muy felices con este reconocimiento, gracias por acordarse de nosotros. Gracias totales. Totales.